ahí ya está puesta la segunda tapa, hay que fijarnos que entran bien las grapas aquí para que traben y volvemos a meter nuestra banda de accesorios que viene aquí en el tensor chirrín, chirrín, el tensor se va para bajas y el cigüeñal, queda bien instalada neutral y le das entonces ya lo que vamos a hacer ahora es rellenar el anticongelante apágalo aquí ya le cambiamos sus bujías yo les recomiendo que siempre le pongan lo que es la original la sedelco y siempre de la convencional no le sirve de nada que le pongan de platino o de iridium al contrario me ha pasado que en ocasiones presentan fallas con otro tipo de bujías generalmente siempre se le pone de la de cobre vamos a lavar, a quitar todo el cuerpo de aceleración, lavarlo, poner su filtro de aire nuevo poner también su filtro de gasolina nuevo porque estos traen filtro de gasolina todavía entonces ya lo estuvimos trabajando y lo vamos a tener trabajando hasta que enciende el ventilador ahorita ya encendió, ya está bastante caliente, ya le hicimos la aceleración completa nuestro anticongelante está en la marca, no está un poquito más pero al dato que se ha frío se le añade un poquito servicio de aceleración completa siempre que se haga un cambio de bomba, cambio de termostato algún tipo de cosa así que sea de que cambio de manguera de calefacción, cambio del radiador de la calefacción hay que mantenerlo trabajando hasta que el motor solito se caliente y entre el ventilador esa es una recomendación que te doy que entren los ventiladores, significa que está trabajando bien significa que ya se purgó todo el sistema de lo que es el refrigerante agua, lo que le pongas a tu carro pero yo no te recomendaría que le pongas agua agua, entonces siempre anticongelante ahorita ya encendió el ventilador, ya se volvió a apagar y ya podemos apagar el vehículo y entregarlo ahí entró otra vez no se alcanza a ver y realmente trabaja muy bien escucha muy despacio pero ahí está trabajando el ventilador eso es una señal de que ya quedó bien purgado el sistema de que no hay ninguna falla y de que ya está trabajando bien ya lo podemos apagar y ya lo podemos entregar ahí está miren subió hasta 100 casi si lo apagamos y lo encendemos el ventilador va a estar trabajando quiere decir que este arroz ya se coció y ya se tocó y ya se cao y ya se cao